El presidente Luis Abinader se propone viajar a Estados Unidos este miércoles, sostendrá diversos encuentros, entre ellos con la vicepresidenta Kamala Harris en Washington. Será un encuentro privado de mucho interés, según se ha dicho para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la región de Caricom. El encuentro, que se llevará a cabo el jueves en la Casa Blanca, es visto como seguimiento a una reunión previa con el presidente Abinader y la vicepresidenta Harris el pasado 9 de junio, durante la visita del mandatario dominicano a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. En esta ocasión también participaron otros líderes de Caricom y se habló de la seguridad alimentaria, seguridad energética y acceso a financiamientos. Tocó al presidente Abinader tratar sobre la seguridad alimentaria en esta ocasión, todos están a la expectativa y a espera que el primer mandatario dominicano aborde el tema haitiano. La realidad está prevista, la reunión está prevista para iniciar a las 12 del mediodía y concluirá a las 4 de la tarde de este miércoles. Al término de ese encuentro, el presidente Abinader tendrá una participación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, para lo cual el canciller Roberto Álvarez solicitó una sesión protocolar. Al final de esta sesión, el mandatario dominicano viajará de regreso a República Dominicana para salir de la ciudad de Nueva York y participar en la 77 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Vanessa Vázquez, América al día.